Hola amigos, buenas noches, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, es el pronóstico del tiempo para este fin de semana, pues como les habíamos anticipado, llegaba el heladez, el heladez de este fin de semana a la península, temperaturas bastante bajas se van a estar dando, temperaturas que incluso pudiesen descender a mínimos de entre 5 y 10 grados Celsius, esta condición podría prolongarse incluso hasta la próxima semana con la llegada de un nuevo sistema frontal, este fue Yaxé, el último de la lista del año pasado, va a haber nueva lista, estén pendientes de esta situación, bueno y aquí les explico rápidamente que esperamos para este sábado, pues Yaxé se va a extender como estacionario hasta la parte norte de Centroamérica, generando lluvias sobre Guatemala, sobre Belice, Honduras, El Salvador, y nada más hay aire frío que le dé impulso a origen continental, polar continental, va a estar generando tiempo estable, algunas lluvias aisladas, pero tiempo estable en general sobre la península de Yucatán y estados del sureste del país, ya para el día domingo va a mantenerse Yaxé como estacionario sobre las Antillas Mayores, sobre el Caribe Occidental, en la parte norte de Centroamérica también va a seguir con algunas precipitaciones debido a sus demanentes, y un nuevo sistema frontal estaría llegando a la parte noroeste del Golfo de México, y va a inducir una vaguada sobre esta región y generando algunas lluvias, también entrada de humedad que viene del Pacífico, un chozo tropical, esta generando lluvias en el centro del país, mientras que ya para el día lunes tendríamos un nuevo sistema frontal, un nuevo sistema frontal ya llegando en la tarde de lunes a la parte centro-suroeste del Golfo de México, generando eventos de norte muy fuertes en las costas de Veracruz, Tamaulipas y las ciudades que pudiesen alcanzar cerca de los 80 kilómetros por hora o incluso más, su vaguada inducida va a generar mucha lluvia a partir del lunes en toda la región de la península de Yucatán, Yucatán, Capricho y Granado, ya para si te vas, Tabasco se daba cuenta con mucha lluvia, y los estados, los países, perdón, del norte de Centroamérica, Guatemala y Belice particularmente, con muchas precipitaciones por su vaguada inducida o prefrontal, así que otro frente frío para la próxima semana, ¿Y cómo van a estar las temperaturas para esta madrugada de sábado? Pues como siempre, mientras más al centro de la península esté la situación, más fría va a ser, porque el océano es el que se encarga de regular, y también a veces si sople un poquito de viento y mete algo de aire húmedo del océano, pues tampoco baja la temperatura tanto. Bueno, y aquí el pronóstico es que en la zona sur de Yucatán, allá en la zona de Tecash, ojalá toda esta región de Canchen, incluso pudiese agarrar algo de Shikushka, Bipeto, temperaturas que pudiesen estar en el rango de 2, del nivel 2 de lo que es el Hadés, que es entre 5 y 10 grados Celsius, igual en la parte noreste del Campeche, y la parte occidental de lo que es Quintana Roo. También no se descarta que en la parte centro del estado de Yucatán, en algunas zonas pudieran haber valores por debajo de los 10 grados Celsius esta mañana de sábado. En el resto de la región, temperaturas entre 10 y 15 grados Celsius para amanecer este sábado, es el nivel 1 de el Hadés, y en las zonas costeras todavía temperaturas a nivel de los 15 grados Celsius, ahí está más bien algo fresco. Así que va a empezar esta situación del Hadés esta noche, desde la madrugada de mañana, y se va a prolongar posiblemente hasta la próxima semana, principalmente en la zona centro y sur de Yucatán, noreste de Campeche, occidente de Quintana Roo, donde es donde van a darse las temperaturas entre 5 y 10 grados Celsius, segundo nivel del Hadés. Así que, abríguense bien, les deseo un excelente fin de semana.